Bien, estoy de vuelta de la gym, estoy muy cansada y estoy comiendo Esos bebidas no me hicieron nada, pero ya no me he comido nada Bueno, ahora vamos a hacer el almuerzo Porque esto es para ti el hambre, señora que hambre tengo, Dios mío Vamos a hacer unos peppers No sé cómo le dicen, ají rojo, me encanta el ají rojo Ay, qué cansada estoy, señora, nos vamos a picar el ají Le sacamos del medio Vamos a lavarlo Y entonces el ají lo vamos a picar así Y lo vamos a dar una picadita más Ok Y yo le quito la parte de atrás que no me gusta No tiene ningún sentido porque no tiene absolutamente nada Pero la parte de atrás del ají no me gusta, no es más nada Prendemos mi sartén mágico Porque verdaderamente es un sartén mágico Y ahora sí vamos a echarle un poquitico de aceite A mí me encanta comprar estos aceiticos que ya tienen sabor Este es, tiene hot, spicy, bien está saliendo Y garlic Echamos un poquitito Dame las manos Dame las manos Y ahora sí vamos a Esperar que se caliente Y ahora vamos a empezar a echarle todo tipo de vegetales a estos señores A coger unos garbanzitos Frijolitos garbanzos Lo abrimos Le sacamos todo el agua Cansamción Le sacamos todo el agua Y echamos los garbanzos ahí Vamos a coger corn maíz Echamos el maízito igual Le sacamos todo el agua donde viene el maíz También puedo coger maíz que esté crudo Pero yo el precocinado me gusta más Echamos el maíz Cogemos un poquitico de peppers así De los picaditos Otra vez El tomate Y la cebolla Echamos Lo que es Todos esos vegetales Y Ponemos el pepper Acá Al otro lado Y ahora vamos a empezar a echarle Vamos a empezar a echarle los condimentos Le echamos Brown black pepper Pimienta negra Le pueden echar también Eh Sazón completo Yo sé que a nosotros los cubanos nos encanta el sazón completo Esto es garlic salt Sal de ajo Vamos a echarle un poquitico Es más ajo que el eso pero bueno Y también vamos a Esto es orange pineapple habanero A mi me encanta Todas las cosas raras que veo en el mercado Comprarla Esto es un poquito de picante señores Que se le echa Y vamos a revolverlo Ahí para que se vaya cocinando Este me jungen Que hay armado Ahí, ahí, ahí Que me jungenjito Porque esto también se puede con el frio No solamente Para comer caliente Y como los vegetales y los arbanes son pre cocinados No se demoran tanto No se demoran tanto El pepper a mi me gusta Cocinados Pero que no este super super blandito Porque me gusta que este rugientico Ahí Mmmmm Ya se esta viendo super rico esto Ahí esta Lo cocinan a su gusto señores Si les gusta Que este mas suavecito Lo cogen mas suavecito Si les gusta que este mas durito Mas durito Verdaderamente No importa Ahí lo tienen Deja que se cocine un poquito Igual que si le quieren echar un poquito de agua Le echan agua Le pueden echar cualquier otra salsita Yo No pues obviamente estoy Tratando de evitar Todas las cosas extras Y ahora No podia faltar la llampita verde Que me encanta El cilantro Vamos a usar el cilantro que usamos esta mañana Y le echamos un poquitico de cilantro A los vegetales también Ahí que se cocine ese cilantro Ahí quedo Se cocine el cilantro con los vegetales Un poquitico, poquitico, poquitico Si le quieren agregar carne Le pueden agregar carne Le pueden agregar pollo Pero Yo no lo quiero hacer con pollo Alright Ni con carne Porque no como carne ni pollo Pero Es algo que se le puede agregar a este pollo Ahora cogemos el pepper Y lo vamos a empezar a poner en el plato Y lo vamos a empezar a poner en el plato Yo hice cuatro pedacitos Pero ustedes pueden hacer No tienen que comerse los cuatro Ok Cogemos el pepper Le echamos arriba Los vegetales que hicimos Lo echamos arriba Lo echamos arriba ¿Verdad? Vamos a apagarlo porque el maíz empieza a hacerse palomitas de maíz Yo se que no se hace pero empieza a saltar Ese maíz salta que para que les cuento Aquí Lo echamos acá Y lo dejamos reposar ¿Por qué lo vamos a dejar de reposar? Porque es la hora de almuerzo y no se puede comer vegetales nada más queridos Así que vamos a echarle otra cosita Ese bell pepper Ese menuje de Que nos ha quedado ahí De vegetales Lo vamos a guardar Porque eso es lo que vamos a comer Adivinen cuando En la comida Se me cae Vamos a comernos en la comida Déjenme Ahí Comernos en la comida Solo vamos a guardar Y esto va a ser parte de la comida de hoy Que después les voy a contar que es lo que es Bueno Vamos a conectar esto de nuevo No tienen ni que lavarlo Bueno ¿Se conecta ya? ¿Si? Ah No tienen ni que lavarlo porque ahora Vamos a ponerle un saluncito Otra vez vamos a usar Un poquito de aceite Poquitito, poquitito Y vamos a ponerle Un pedacito de salmón Muchas personas hacen el salmón entero Yo necesito que este salmón se haga rápido Eso yo lo voy a Lo voy a coger No lo puedo coger Lo voy a coger y lo voy a aplicar Porque yo necesito que este salmón se haga ya Porque estoy partida del hambre señores Pico el salmóncito, el pedacito Ahí está Ahí está Boom Y que se me haga el salmón Ok Si quieren echarle Si quieren echarle alguna grasita Diferente al salmón también Si quieren echarle algún condimento al salmón Igual ahora dejamos que el salmón ahí esté Y esperamos, esperamos pacientemente A que esté el salmón Este es rápido, más rápido que el pollo Pero este está un poquitico gordoso, se lo voy a demorar un poquito Al igual lo pueden picar en trocitos más pequeños para que se haga más rápido A mi personalmente me gusta el salmón un poquitico cocinadito, así como que quemadito Así que lo estoy dejando que se queme Un poquito Dejadlo por ahí que está más caliente Y vamos a poner el salmón Acá Y ya terminamos lo que es el lunch señores ¿Dónde está el cubierto? Bueno Ahí tienen Salmón con vegetales Y ahora cuando me lo pongo muy rápido y muy fácil Puedes ponerle salmón acá arriba Y cometerlo con la mano O lo puedes coger con el tenado A mi me encanta así porque se ve todo crujentico rico Mmmmm Oh my god, me doy Chau Sí Vamos a ver